Y aquí escuchamos un ambiente, como decimos, un ambientazo con algún grupo también, que también, buenas, muy buenas, un placer saludarles, un placer saludarles, no sé si me permiten la familia poder estar con la banda ahí, con el grupo, estamos, muchas gracias, estamos en vivo aquí a través de más televisión y también Metronoticias, escuchemos parte, parte de la, permiso. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que no existe tanto sucia, por la vida y el amor. Todo lo pueden los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, en el último adiós de este mundo, no me lloré de nadie, es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Llorarás, 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 tienes que acostumbrarte a perder, y después me resignarás, cuando ya no me vuelva a soñar. No lloren por el que puede, que para siempre se va, lloren por los que se quedan. Si no hay tiempo, si no hay tiempo, me llorás, todo lo pueden los años, dime que te llevas tú, y con el tiempo, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, en el último adiós de este mundo, no me lloré de nadie, es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. No lloré de nadie, es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Estamos justamente en el cementerio, en el cementerio de esta ciudad de Tocóa, sector Barrio Bajo, y donde cientos de personas se han volcado a este sector para poder conmemorar a sus seres queridos, a sus familiares que ya no están con vida y que están descansando ya en el altísimo en este momento. Ese es parte de lo que nosotros podemos llevar, compañeros, José Giovanni en Madrid, y también a nuestro compañero Walter Mejía y a todos los televidentes que están pendientes. Vamos a despedir con esta última canción que están entonando una de las bandas invitadas en este evento, obviamente tan especial para cada uno de los familiares. La canción ya me lleve, no quiero llanto de nadie, solo que me estén cantando la canción que más me agrade, pero no llévenlo dentro, he llido con buena sangre. La canción ya me lleve, no quiero llanto de nadie, solo que me alegro de nadie, solo que me alegro de nadie. La canción ya me lleve, no quiero llanto de nadie, solo que me alegro de nadie, solo que me alegro de nadie. La canción ya me lleve, no quiero llanto de nadie, solo que me alegro de nadie. Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre, adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares, canten y brinden señores, ya terminaron mis males. Y si al correr de los años, mi tumba estaba abandonada, y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada, puse en la tierra y no olvide, el que muere ya no es nada. Adiós.